Continuamos. La figura de la final, Cristian Rodríguez y Jonathan González, en Nota para Info3, muestran su alegría realmente con este logro obtenido con la institución. Felices con el equipo y el compromiso de todos. Por su parte, Wilson Toledo, delegado de Rampla, manifestó que volver a la Divisional A era un sueño y que Rampla, siendo un cuadro de barrio que tiene muchos jugadores de relevancia, tenía que regresar a Primera División. Un orgullo, ¿no? Un orgullo de tener a Rampla, de la hinchada, lo primordial. Vine para sumar, vine por un compañero. Y me encantó el apoyo que la gente tiene, la humildad que tiene el cuadro. Me recibieron bien y nosotros teníamos un buen... ...cuadro, ¿no? Todos jóvenes, poca experiencia, jóvenes, jóvenes. Y por suerte se dio, ahí está. Luchamos hasta el final, jugamos bien. Y está ahí, vamos a aprovechar ahora a disfrutar de los... A disfrutar para empezar nuevamente el trabajo para dentro de pocos meses jugar la Divisional A, una Divisional que Rampla siempre estuvo. De repente te quedas en el cuadro por este año. Sí, no, no. Mi intención hoy por hoy es quedarme. Digo, me recibieron muy bien, me dieron la mano, siempre estuve ahí. Y mi intención es jugar. Nos tenemos que prepararnos. Sabemos que la Divisional de Privilegio tiene buenos cuadros, como San Ojeño, Wander. Tenemos que reforzarnos y, bueno, meternos las pilas. Pero, está, es ahora aprovechar esto, disfrutar con la gente que es lo mejor que hay. Ese barrio que siempre te apoyó. Tanto la directiva, toda la gente que nos apoyó. Y está, después pensar en nada. La verdad que sí, creo que merecíamos esto. Creo que hoy, así como corrimos, metimos hasta el final. Y contento, contento por el gol, por el grupo y por el ascenso. ¿A quién querés dedicarle este triunfo a esta hinchada tremenda que los acompañó en esta jornada? Principalmente a mi madre y toda la gente, la hinchada, al grupo, como te dije. También a Figueroa, por el trabajo que hizo todo el año. Creo que merece tanto como nosotros. Y ahora disfrutar más y el año que viene, ahora, en unos meses, a Primera División de la Vuelta. En esa Primera División tan soñada, volver a jugarla en la Divisional A, con mucho esfuerzo y dedicación, el barrio que siempre supo jugar esa Divisional. Sí, creo que vamos a representar bien. Creo que Rampla, para mí, es un cuadro que siempre fue de la A. Pero creo que todos los cuadros, en algún momento, tienen un tropezón, tienen un año malo, pero ahora vamos a volver a estar en Primera y vamos a dar lo mejor. Sí, la verdad que sí, que estoy feliz, emocionado, porque en mi barrio, en mi Rampla, yo bajé con ellos y yo quería subir con ellos. Y se cumplió. Trabajamos lindo, un plantel que se formó nuevo, con este entrenador que nos dio una gran mano, y la gente de mi barrio que apoya a este Rampla, que lo llevamos en el corazón. La directiva, con un proyecto tremendo, institucional, haciendo terrible campaña, no solo en lo futbolístico, sino que también en todo lo que conlleva a que el cuadro tenga donde disfrutar y donde entrenar y mostrar que hay trabajo, hay gente, hay dedicación. Sí, es un gran trabajo nuestro presidente, el Chano de Villanueva, es impresionante lo que trabajó conjuntamente con otras personas que están en la comisión directiva, que lo acompañaron. Y en la parte, este, directriz del club, que nos tuvimos altos y bajos, pero nunca aflojamos, nunca dejamos, siempre pensamos en Rampla, que teníamos que sacarlo adelante, porque Rampla tiene historia, Rampla tiene trayectoria, Rampla tiene una historia muy grande dentro del fútbol de Artigas. Y por eso luchamos, por eso es la institución que nosotros queremos y adoramos, y la queríamos traer para la A de vuelta. Wilson, en la A, más trabajo, más dedicación y seguir metiéndole duro con este barrio tan grande. Y ya tenemos experiencia, no podemos cometer los mismos errores que cometimos estos años atrás, tenemos que organizarnos mejor, la gente se tiene que rimar el club, necesitamos de todo, Rampla es de todo, no es de ninguno, es de todos.